No voy a pedir a tu mamá que me rellene un poquito más de jugo y tequila Mi amor Préstame el cuchillo Es que ando mojado ¿Qué tal? Vamos a hacer este unas costillas unas costillas con gravy con este con esta cosa Mira, ya prendemos la librada, mira, ahí está la librada, estamos como a 600 grados Muchos ando dicen, no, se te va a quemar la costilla, no señores, yo lo tengo todo calculado Mira Para acá No se me quema, no se me quema ¿Dónde? Sí Vamos a poner para acá, sí Para acá, una para acá Y otro para acá Mira Pepe Ok Pepe, ya se desmayó Ahí está Vamos a poner otro Vamos a ponerle a quemar Porque ya la hice, ya la hice la otra vez Ahí está Que está bien ¡Vale! 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 me llaman de los caballitos tu caballito? esta bien vamos ya ven ven tira no no tira a la una a las dos y a las tres mira pinche mosca culera tu crees no 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 no